Oración admirable para pedir grandes mercedes Dios y Señor mío, yo creo en Vos, corrobora mi fe, yo espero en Vos, asegura mi esperanza, a Vos os amo, inflama mi voluntad, me arrepiento de haber pecado, aumenta mi contrición, yo os adoro como mi primer principio, os deseo como mi último fin, os doy gracia como mi continuo bienhechor, y os invoco como a mi soberano defensor. Dignado Señor, gobernarme por Vuestra sabiduría, contenerme por Vuestra justicia, consolarme por Vuestra misericordia, y defenderme por Vuestra omnipotencia. Os consagro mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y mis trabajos, para que desde hoy en adelante, sólo en Vos piense, hable y obre según Vuestra santísima voluntad, y sea por Vos cuanto padeciera, porque yo, Señor, quiero todo lo que Vos queréis, y cuanto Vos queréis y como Vos lo queréis. Os pido que ilustréis mi entendimiento, abracéis mi voluntad, purifiquéis mi cuerpo, santifiquéis mi alma, ayudadme a satisfacer por mis ofensas pasadas, vencer las tentaciones, corregir las pasiones que me dominan, y practicar las virtudes que me convienen. Llenad mi corazón de ternura a Vuestra piedad, de aversión a mis defectos, de celo con el prójimo y del menosprecio del mundo. Haced que me conforme a la sujeción de vida con mis superiores, que procure ser agradecido con mis bienhechores. Fiel con mis amigos, benévolo con mis enemigos, y suave con mis inferiores. Hacedme, Señor, prudente en mis empresas, animoso en los peligros, sufrido en las adversidades, y humilde en los buenos sucesos. Que siempre procure tener la atención debida en mis oraciones. La templanza en mis empleos y la constancia en mis resoluciones. Inspírame, Señor, el tener una conciencia recta, practicar un exterior modesto, una conversión ejemplar y una conducta regular. Que me dedique a domar la naturaleza, a seguir la gracia. Aguarda la ley, a negociar mi salvación y a procurar la de todos. Dios mío, descubridme la pequeñez de la tierra, la grandeza del cielo, la brevedad del tiempo y de la vida, y la duración de la eternidad. Hacer, Señor, que me prevenga siempre para la muerte. Que tema el juicio final. Que evite el infierno y que consiga el paraíso por los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, Dios y Hombre verdadero, y Señor nuestro, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.